El que conocemos, Víctor, Julón, Filipe Cosser, que normalmente en el primer tránsito siempre nos aleita con un doble, a ver si Nesta Crescent también lo hace. Esta vez parece que no va a hacer, no hay rampa. Un aplauso para Deida, que acaba de finalizar su manga también. Tenemos Alex, tres sesenta de Alex en la ola, muy bueno. Sigue en la misma ola, y aquí nos sigue buscando un tanto. Ve la naranja. Y Alex abajo al fondo, para decir que, en este momento, Alex tiene un muy buen surfeo. Y quiere estar usted extensa. Y ahora voy a ver. Y ahora vamos a ver. Y aquí va a ver. Y aquí va a ver. Y aquí va a ver. ¡Vamos a ver! Al fondo tenemos a Phoenix surfeando, en la mano anterior, ganadora de la telecintre, según el resultado de la página web del evento, Daira Rubano, segunda clasificada, Daira Rubano. A continuación de esta manga, saldrán al agua, estésidos, Benyani, para beneficiarse del tercer y cuarto puesto femenino, y posteriormente... Pablo Piedes, Daira Rubicelini, en la siguiente, después de las chicas, entraría de nuevo Víctor Fernández y Tomás Traversa para el tercer y cuarto puesto de hombros. Tenemos que ir a la entrada de Fernández. Tenemos que ir a la entrada de Fernández. Tenemos que ir cogiendo velocidad para un salto. En las horas ahora no aparece, no hay rampa. Tenemos que ir a la entrada de Fernández. Sala de Álex. Un salto de Álex ahí al final. Al final se adorna como otro saca. Muy buena hora de Álex. la ola de atrás aérea de y al final un taca muy buena ola de dos aéreas muy altos y un taca al final un momento muy bueno esa hora tan buena que hemos visto con dos un taca al final un 8 ahí vemos a Fili un salto de momento no tiene ninguno vamos a ver si hay un doble ahora está buscando la rampa se va a ir al muelle a por el doble ahí está ese doble de Fili que casi se nos va del medio de Fili 44 puntos que le ha hecho ponerse por delante de momento de momento medio punto arriba sobre Alex Mussolini medio punto arriba la cosa está super igualada vamos a finalizar esa bala no va a poder ser en este momento con el salto anterior de Alex está por delante ya que Philly solamente tiene un salto el momento de la manga ahora Alex primero Philly tose el segundo me falta solo 5 minutos para que finalice la manga hay que darle un poco de prisa a ese salto de Philly ahí lo tenemos ahora en surfing a Philly Custer en Backside ahora para Frontside con Taka otro Taka en la misma ola en Backside 360 otro Taka muy buena hora de Philly Custer pero si quiere estar por delante de Alex va a tener que tener un muy buen salto de momento Alex por arriba vamos a Pablo a un pie de Philly Custer al fondo y ola de Alex a ver que podemos hacer en ella Taka de Alex muy buena ola de Alex con Solini ahí al fondo cerca del búnker es un local que hace muy bien esta ola es muy fuerte a un lugar a un lugar que después es muy bueno que después a un lugar que después se va a vende ser se va a Tenemos a Phillip, 360, pero en el momento a Phillip le falta un salto. Los saltos de Phillip en el momento es un 9 y un 7,3 y ahora es un 7,9 y un 6,6 en los saltos. La última ola de Alex, la buena que había escogido, le han dado 6,5 puntos. El goiter ha intentado de Alex, al final ha caído. El momento está por arriba Phillip en esta manga. El momento primero Phillip, segundo Alex. Se quedan dos minutos para que finalice la manga. No? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue la ola! ¡Hasta la ola! ¡Gracias!